Hay que hablar de música y hay que hablar de alegría. En nuestro encuentro íntimamente de esta semana, Luisana Hernández está con nosotros. Muchos se preguntarán, ¿quién es a quién? Luchi la que controla. Gracias, mi amor, gracias. ¿Y qué es lo que tú controlas, Luchi? Mi espacio. ¿Tu espacio? El mío sí, yo creo que sí. ¿Tú eres muy positiva? Demasiado. Yo trabajo con la fe. Me cuentan que tú no tienes límites. ¿Por qué? Porque Dios, yo creo que el cielo es el límite para mí. O sea, que Dios me dio la capacidad para hacer lo que realmente quiero y lo estoy haciendo, lo estoy logrando con la ayuda de Él. ¿Llevas muchos años en la música? Sí. Desde pequeñita siempre me ha encantado la música de pequeñita. Pero tú eres así como muy extrovertida, sin embargo te formaste en un colegio evangélico. Oh, sí, estudié en un colegio evangélico. Sí, pero mis padres son católicos. Pero yo como que no tengo una religión exacta, no sé. Pero sí, sí creo que prontamente en un futuro tendré algún llamado, será. Pero sí, me gusta la música cristiana. ¿También? Sí. Pero lo tuyo es lo urbano. Sí, urbano. Eso es lo que te mueve. Sí, eso es lo que me mueve. Lo que vas a bailar. Sí, 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 definitivamente. ¿Y cuántos temas tiene el lucho? Muchísimos, innumerables. Mucho, mucho. Porque de pequeña siempre he escrito, siempre grabando y preparándome para... Yo creo que Dios me preparó para este momento. Tú vienes de una familia de músicos, señores. Muchos de ustedes se recordarán a Belkis Concepción, una merenguera. La pionera. Del merengue dominicano. Donde muchas salieron de ahí. Sí. Muchas. Luchi es sobrina de Belkis. Sí. O sea, que eso lo trae. ¿Tiene contacto con ella? Claro que sí, siempre. Siempre llevándome esos consejos. Siempre ella observándome. Mira esto, mira lo otro. Pero sí. ¿Usted puede considerar una mujer exitosa hasta este momento? Claro que sí. Claro que sí. Estoy construyendo lo que quiero. Tengo mi objetivo bien claro, mi visión. Y Dios me está preparando para este momento. ¿Y el objetivo cuál es? Oh, éxito. Tener el éxito y conquistar ese público dominicano. Bueno, no solamente nacional, internacionalmente también. Pero estamos trabajando para eso. Exacto. Así es. Cuando se trabaja para eso, se logra. Sí, se logra, claro que sí. ¿Y cuáles son los temas que vamos a cantar esta noche? Uy, vamos a cantar el tema promocional. Se llama ¿Qué te crees? Ya lo estamos promocionando. La mujer soy yo. Es increíble, totalmente increíble. Es increíble, totalmente increíble. Es una, de ahí fue que Luchi fue creyendo en ella. Más y más, fue una agrupación urbana que salió de Santiago. En ese tiempo tenía muy buen auge. Y sí, fui aprendiendo mucho de ellos, del grupo. ¿Y la gente cómo acepta tu música, Luchi? Yo me siento feliz, me siento agradecida, me siento contentamente, satisfecha de lo que está pasando, del tema, del video, todo. Me siento muy feliz. Porque sé que vamos, estamos trabajando. Va por buen camino. Sí, así es. Así que vamos a demostrarlo aquí. Vamos a concluir este programa con Chico. Había un espacio y creo que tenemos las herramientas y toda la energía positiva para que todo sea un éxito. Y así será. Y ganarlo a ese público bello, precioso. Así es. Y vamos a ganarlo cantando. Amén. Así es. Gracias por estar con nosotros, pues, íntimamente. Y te dejamos de este día, la que controla.